En el Ministerio Público, cinco personas ya prestaron su declaración informativa por la muerte del abogado Julio César Herrera, entre ellos el propietario del condominio, el guardia de seguridad y la joven quien encontró el teléfono celular. Aproximadamente unas cuatro o cinco personas están declarando, hay otras que están declarando también. ¿El video que se ve un sujeto sería de presunta, doctor, de este hecho? Eso está en proceso de investigación. ¿Cuando vuelve al celular también sería el mismo, doctor? Estamos en proceso de investigación. En este momento no podemos asegurar o tener la certeza hasta no tener otros elementos para corroborar eso. Se ha citado a la persona que encontró el teléfono celular, esa persona está declarando y otras personas también que han tenido conocimiento de algunos otros indicios que se están colectando. Los investigadores aún continúan analizando más imágenes captadas por cámaras de seguridad. Por respeto a las investigaciones, la fiscal asignada evitó dar mayores informaciones. El celular ya lo tenemos desde el día que ocurrió el hecho, uno de los familiares hizo entrega del teléfono, entonces toda esa información va a ser, está siendo procesada para poder tener mayores indicios. Ese teléfono celular fue entregado a la esposa de la víctima y ya lo tenemos en teléfono, va a ser objeto de un estudio pericial para recabar toda la información que hay en el mismo. La comisión de fiscales que investiga este caso tiene previsto que en las próximas horas se cita a declarar a más personas ligadas a su entorno laboral.